¡Suscríbete! 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 ¿Qué vimos la semana pasada? ¡Gran pregunta! La psicología de la gestal. ¿En qué consistía así como a grandes rasgos en la psicología de la gestal? Oye, dejaros de tanto laboratorio, de tanto análisis, vámonos a la gente de la calle, vámonos al hombre de la calle y dejaros de tanto de analizar la conciencia en sus elementos más básicos porque hay que pensar en que todos los elementos básicos están en unas grandes totalidades que se llamaban gestal o gestal, un gen, un gen, que es una palabra alemánica, ¿vale? Ese principio de explicativo en función de las totalidades y en función de lo más sencillo, los psicólogos de la gestal lo aplicaban a la percepción, el pensamiento, el aprendizaje animal, ¿vale? Lo aplicaban un poco a todos los campos en los que ellos estudiaban, ¿bien? ¿La psicología de la gestal es americana o europea? Europea, ¿vale? Europea, ¿vale? Acordado, ¿vale? Es alrededor de la facultad de Berlín, bueno, no pasa nada, ¿vale? Y la gestal ocupa desde los años 1920 aproximadamente a los años 1940, ¿vale? En el tema 10, vamos a ver los conductismos, que van a ocupar prácticamente el mismo periodo que ocupa la psicología de la gestal, solo que en vez de usar una corriente europea, es una corriente propia de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Bien? A ver, rapazas. Nada. Entonces, esta es una corriente propia de los Estados Unidos, pero en tiempo coincide prácticamente con la gestal y como evoluciona como de manera paralela, ¿vale? ¿Qué sabemos de los conductismos? Algo tenemos que saber. Aunque solo sea estudia la conducta, ¿vale? ¿Qué nos suena de los conductismos? Se centra en el estímulo y en la respuesta. Justo se centra en el estímulo y en la respuesta. Y nos dice que esta respuesta que da el organismo está en función, básicamente, única y exclusivamente de los estímulos, ¿vale? Eso es un tipo de conductismo que lo representa este señor, que es, como he querido amigos, Watson, ¿vale? Watson marca el inicio de lo que es el conductismo, ¿vale? Es, por decirlo así, el gran creador o el que es el que pone la punta de lanza o el que empieza a explicar o a escribir lo que él considera que es ser conductista. Por eso, a todo lo que es la teoría que profunda Watson se le llama conductismo clásico, ¿vale? Ahora lo veremos. Vale, de esta postura que me está haciendo Watson del conductismo clásico, que es el propio, propio, propio de los años 1920, de esa postura se deriva en muchas otras, ¿vale? Que ya veremos cuáles son. Y, en concreto, unas posturas que llamaremos neoconductistas, ¿vale? Y que surgen a partir de 1930, y veremos por qué. Entonces, vamos a ver dos grandes momentos temporales. Un primer conductismo clásico, que lo dice este señor aquí, Watson, y una segunda fase de neoconductistas que surgen a partir de 1930, que lo que pretenden es bien completar la teoría que me había dicho Watson, bien completar la parte más experimental de Watson. Bien, si este señor de aquí me está diciendo que la conducta o la respuesta está en función de única y exclusivamente el estímulo, ¿qué me voy a encontrar en estos señores de aquí? Que me van a decir que entre estímulo y respuesta hay una variable interviniente mediadora, que va a ser el organismo. Bien, eso es lo que vamos a ver en este querido tema 10 de los conductistas, ¿vale? Empezamos con nuestro querido señor de aquí, que es Watson, ¿vale? Watson, que se doctora en el año 1903. ¿Sobre qué? Sobre la maduración neurológica y psicológica de la rata blanca, ¿vale? En el año, entre los años 1903 y 1908, da clase en la Universidad de Chicago. Y en el año 1909, se traslada a la Universidad, John Hoxys, donde dirige, esta es la que sale en House 7. ¿Vienes de la Universidad John Hoxys? Bueno, bueno. Bueno, pues, donde dirige el departamento de Psicología y donde crea una revista propia de Psicología, que se llama Psicological Review, ¿vale? Él empieza estudiando la maduración neurológica de la rata blanca. Entonces, dentro de sus primeros escritos, le dará mucha importancia a lo que es el sistema sensorial, ¿vale? O el sistema fisiológico. Es en esta revista, en Psicological Review, donde publica en 1913 un artículo que se considera como el punto de inicio del conductismo, que se llama Manifiesto Conductista. Y ahora veremos lo que dice y lo que no. A partir de este artículo que él publica en 1913, él va madurando su teoría, ¿vale? En dos ya libros posteriores, uno en 1914, donde habla de la Psicología Animal, ¿vale? Y otro en 1919, donde nos habla de la Psicología Humana, ¿vale? ¿Qué pasará después de estos dos libros, de 1914 y de 1919? ¡Ja, ja! La hecatombe. En el 1920 abandonó la universidad a raíz de un escándalo porque se lía con una estudiante, se divorcia de su mujer, bueno, la leche y demás, ¿vale? Lo expulsan de la universidad. Sigue publicando sobre la crianza infantil y en 1930 recopila todas sus enseñanzas conductistas. Y a partir de 1935, se refiere al campo donde realiza faenas de campo. No investigar, sino sachar y cosas de estas, ¿vale? Esa es la evolución de Watson. Y eso es por qué, os explicáis ahora, que el conductismo clásico, el que él representa, solo llega hasta 1930. Porque a partir de ahí, él nos sigue investigando, ¿vale? Lo que yo os decía, cuando va a la Universidad Jochowskis, crea una revista que se llama Psychological Review. Y en 1913 publica ahí un pequeño artículo sobre lo que él entiende que es el conductismo, o sobre lo que él entiende que deben estudiar los psicólogos conductistas, ¿vale? Ese artículo se llama la psicología tal y como la de conductista, pero de forma genérica todo el mundo le dice que es el manifiesto conductista, ¿vale? ¿Qué nos dice él en ese artículo de 1930, 13, que después será un libro en 1914, un libro en 1919 y un libro en 1930? Él nos dice esto de aquí. La psicología tal y como la ve el conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la, ojo, predicción y control de la conducta. La introspección, que es lo que nosotros habíamos visto con Wood y demás, no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la facilidad con que se presten a una interpretación en términos de conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, ojo, atención, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, solo forma parte del esquema total de investigación del conductista. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos está diciendo Watson en su escrito de aquí? Yo ya no voy a estudiar la conciencia, que era lo que hacía Wundt. Yo ahora voy a estudiar la conducta. ¿Lo veis? La psicología tiene que ser una ciencia natural, tiene que ser objetiva, tiene que ser rigurosa. ¿Qué pretenderá la psicología? Predecir y controlar esa conducta. Si yo no me tengo que hacer cargo de la conciencia, el método para estudiar la conciencia, que era la introspección, tampoco me sirve. ¿Lo veis? ¿Vale? Y si yo consigo una continuidad entre el comportamiento o entre la conducta animal y la conducta humana, los principios que aplico a una serán válidos para explicarlo a otra. O sea, los principios que yo utilice para explicar el comportamiento animal serán los mismos que utilice para explicar el comportamiento humano. ¿Lo veis? En resumidas cuentas, ¿qué me dice Watson en su manifiesto conductista? Paso de estudiar la conciencia, voy a estudiar la conducta. Paso de la introspección, solo me voy a guiar de la observación externa y de la experimentación, porque yo lo que quiero es que la psicología sea una ciencia objetiva propia de las ciencias naturales. ¿Vale? Paso de distinguir la conducta animal y la humana. Hay continuidad entre ellas, de tal manera que principios explicativos de uno, se balandran para explicar el otro. Y mi objetivo va a ser siempre predecir y controlar el comportamiento, tanto el comportamiento humano como el comportamiento animal. Bien. Esto, él me lo dice en el año 1913, y es lo que me desarrolla posteriormente, ¿vale? En el año 1914 y 1919, ¿vale? En el año 1914, me dice, ojo, la conducta, introducción a la psicología, comparada, me está hablando de, del ser humano, de otras especies animales y demás. Me dice, como surgen conductas que él considera instintivas, ¿vale? Y el papel que tienen los órganos sensoriales en esas conductas que él considera, de dicho, instintivo. ¿Vale? En el 1919, ya me cambio el objeto, ya no estudio la psicología de los animales, ya estudio la psicología humana. Y estudio esa función humana, ¿vale? Esa conducta humana. Bien. ¿Lo entendemos? Vale. Entonces, 1913, un pequeño artículo. 1914, un libraco ya sobre psicología comparada. 1919, un libraco sobre psicología humana. Pero recordad que hay continuidad entre uno y el otro. ¿De qué se basa el sistema de Watson? Me dice que los fenómenos conductuales, la conducta, yo la puedo descomponer, esos elementos más simples que no dejan de ser, estímulos y respuestas a esos estímulos. ¿Vale? Estímulos y respuestas a esos estímulos. ¿Vale? Y las leyes que rigen la relación entre unos y otros. Respuestas más simples, agrupadas, formarán respuestas más complejas. ¿Vale? Y formarán comportamientos superiores. Bien. Todo esto, que es lo que yo quiero analizar, la conducta, los estímulos por los que esa conducta surge, y las leyes que rigen las relaciones entre estímulos y respuestas, yo solo puedo estudiarlo, acordaros, mediante métodos objetivos. ¿Qué pasaba con Watson y la introspección? Que no les servía para nada, que la rechazaba. Si yo no puedo utilizar la introspección para estudiar la conducta, ¿qué métodos puedo estar utilizando? Te dice, puedes estar utilizando la observación. El método que él considera de los reflejos condicionados consistente en emparejar estímulos distintos con el fin de obtener del organismo respuestas asociadas a estímulos diferentes de los que inicialmente las provocaba. Esto es el condicionamiento puro y duro. ¿Lo veis? Puedo utilizar el informe verbal que me dan esos sujetos. ¿Vale? Y puedo utilizar los test entendidos como mediciones de conductas, no como test mentales. ¿Lo veis? Bien, perfecto. Entonces sí. En resumen, ¿qué me está diciendo Watson? ¿De qué se compone la personalidad? Se compone de tres grandes sistemas de hábitos. Y él habla de hábitos emocionales, emociones. Hábitos corporales, explícitos, movimientos. Y hábitos corporales, implícitos, pensamientos. ¿Vale? Todos estos hábitos surgen, ¿vale? En respuesta a un estímulo. E involucra distintos sistemas de mi cuerpo. Los hábitos emocionales, ¿vale? Integra, o el sistema que le da la respuesta, es el sistema biselar y blandular. Las emociones son reacciones del organismo, respuestas corporales, a estímulos específicos que producen en él cambios corporales tanto internos como externos. ¿Vale? ¿Qué será una emoción para Watson? Será una reacción del sistema biselar y blandular ante un determinado estímulo. ¿Lo veis? Reacciones simples se pueden condicionar para formar cada vez emociones más complejas o hábitos más complejos. Porque él me dice que, de manera natural, hay muy pocas emociones que sean puras. Simplemente, hay tres, el miedo, la ira y el amor, ¿vale? Las distintas emociones que nosotros vamos sintiendo, ¿vale? Surgen por un condicionamiento o una combinación de estas. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale, segunda respuesta que estudia Watson, ¿vale? Los hábitos corporales explícitos. Esas son respuestas que ya no dan mi sistema biselar y blandular, sino respuestas que dan mis músculos, ¿vale? Para la formación de los movimientos. ¿Cómo aprendo yo cuál es el movimiento correcto? De acuerdo al proceso de Saúl y Arroz, que me había dicho Zordaik, con las cajas estas de los gases. Pero no por las mismas leyes que él me decía, sino por las leyes asociativas de la recencia y de la frecuencia. El movimiento adecuado se aprende porque es el último de los movimientos realizados hasta que consigue el resultado. Y también porque es el único que se repite en los distintos ensayos, es el más frecuente. Volvemos a lo mismo. Los hábitos complejos serán el resultado de la integración de movimientos o series de movimientos cada vez más simples. ¿Sí? No. No. Vamos allá. Vale, entonces vuelvo para atrás. ¿Qué fue lo que no entendimos? Preguntivo. ¿Esto de que los hábitos más complejos serán...? No, bueno, antes. Va con la anterior. ¿Esto de aquí? Sí. Vale. Vale. Lo de Watson y la respuesta y el estímulo, bien, ¿no? ¿Sabes? Watson lo que se me dice es que la personalidad se basa en una serie de respuestas. Que puede ser respuestas emocionales, respuestas motoras y respuestas motoras implícitas, que es el pensamiento. ¿Vale? ¿Cómo voy a aprender yo a hacer una respuesta de tipo muscular? O sea, mi sistema muscular va a emitir una respuesta de forma de movimiento. Vale. Pues lo aprendo del mismo modo que habíamos visto que aprendían los datos en las cajas problemas de Fairbanks. Por azar, voy viendo que un movimiento es el que obtiene el resultado esperado. Ensayo. Ensayo y error. ¿Vale? Pero Fairbanks me había dicho que en un proceso de ensayo y error se aplicaban una serie de leyes. ¿Vale? La de refuerzo, la de no sé qué, la de no sé cuánto. Aquí Watson me dice, no son las mismas leyes que me está diciendo Fairbanks. Aquí, las leyes que rigen este aprendizaje por ensayo y error son las leyes de la referencia y de la frecuencia. ¿Cómo estoy aprendiendo yo que el movimiento que estoy realizando es el correcto? Porque es el último que realizo antes de conseguir el resultado. Por ejemplo, yo le tengo que dar la patada a un balón. ¿Vale? Y resulta que le piso por aquí, piso por aquí, piso por aquí. Y le doy aquí y veo que el balón se desplaza. Es el último movimiento que yo he conseguido. ¿Vale? Hasta que consigo que ese balón ande. ¿Vale? ¡Ojo! Pero también es el que es el movimiento que más veces realizo. Si yo tengo que tirar el balón tres o cuatro veces, el mismo movimiento es el que más veces consigue el mismo resultado. Entonces, esas son las leyes que según Watson se aplicaban a la hora de aprender las respuestas motoras. Ahora, vale. Tercer tipo de hábitos que yo puedo encontrar. Los hábitos corporales implícitos. Que no es más que una interiorización de esos hábitos corporales explícitos que antes tenía. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el pensamiento? Que el pensamiento empieza a ser una verbalización de los niños, la verbalización esterna, que en un determinado momento se interioriza. ¿Vale? Formando un hábito subvocado. ¿Veis? Emociones, hábitos corporales explícitos y hábitos corporales implícitos. Es lo que según Watson, ¿vale? Rige la personalidad humana. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Aquilaraciones al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Qué va a pasar después de Watson? Tened en cuenta que Watson en 1930 coge, lo echan de la universidad y deja todos como un poco... ¡Ah! ¿A dónde voy? ¿Vale? Que a partir... Va a haber diversas teorías que lo único que van a tener en común es... La psicología tiene que tener un carácter científico. La psicología tiene que estudiar la conducta. ¿Vale? Y las tres grandes conductas son... Instintivos, habituales o somático adquiridas y emocionales o visión. ¿Vale? Esto es lo que van a tener en común todos los teóricos a Watson. Que vengan después de él y que se llamen a sí mismos conductistas. ¿Vale? Y que son... Todos estos de aquí. El conductismo radical de Skinner, relacional, filosófico, biosocial, psicología de la reacción, conductismo fisiológico, conductismo social, conductismo crítico. ¿Vale? Todas estas corrientes son corrientes posterior a Watson, que lo único que cogen de él es... Vamos a hacer de esta psicología una ciencia del estudio de la conducta. Y las conductas pueden ser de tres tipos. Instintivas, habituales y emocionales. ¿Bien? Entonces... ¿Veis el cambio de Watson con todas las corrientes anteriores? Yo cambio de paso de estudiar la mente o de inferir lo que está pasando aquí dentro, a estudiar la conducta. Algo observable, externo, que todos podemos ver. ¿Vale? Si no estoy estudiando la mente, ese tema de introspección que me hacía Good, no me servía para nada. ¿Por qué? Porque yo no me voy a centrar en los procesos mentales, o si esa mente está estructurada o es funcionalista y demás. Yo me voy a centrar en algo objetivo y externo que todos vamos a poder ver. Entonces sustituyo el método de la introspección por otro tipo de métodos que son objetivos. La observación, los test, el informe que me puede dar ese individuo. ¿Pero el informe verbal realmente? ¿Qué diferencia tiene con la introspección? Porque no puede ser otro subjetivo. A lo mejor puede ser un informe verbal de cómo él realiza un movimiento. No tiene por qué ser un informe introspectivo de lo que pasa dentro de su cabeza. Yo te puedo preguntar. ¿Qué piensas? O te puedo preguntar. ¿Cómo has hecho tal? ¿Vale? Es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, dentro de lo que es eso que dice... dentro de las características que dice Watson, que son los conductistas, él me dice... todos los comportamientos humanos, todas las respuestas humanas, están en función de una serie de estímulos. ¿Vale? Y esas respuestas pueden ser respuestas emocionales, motores o motores sintéticas. ¿Bien? Vale. Ahora vamos a ver qué pasa después de Watson. Qué pasa a partir de 1930. En concreto, con los que se llaman neoconductistas. ¿Vale? O neoconductismos. Esos neoconductistas van a querer hacer dos cosas. Bien completar la teoría de Watson. ¿Vale? O bien centrarse en los experimentos de laboratorio y dejar al marzo en la teoría. ¿Vale? Los que tratan de completar la teoría de Watson son estos dos señores de aquí. ¿Qué me dicen? Me parece muy bien que Watson haya iniciado todo esto que es de movimiento conductista. Me parece muy bien que me haya dejado escrito tres o cuatro frases de lo que debe de ser el conductismo. Pero esta corriente carece de sustrato teórico. ¿Vale? Y eso es lo que ellos van a tener que completar. ¿Cómo lo van a completar? ¿Cómo lo van a completar Tolman y Hull? Me van a decir. El esquema que me decía de Watson entre estímulo y respuesta no es el correcto. Porque esto no se ajusta a una serie de principios lógicos que yo considero que toda ciencia natural tiene que tener. Para poder completar este esquema que me marcó Watson, yo tengo que hacer esto de aquí. Entre el estímulo y la respuesta hay una variable interviniente que es el organismo. Tolman me dirá que esa variable interviniente que es el organismo son las cogniciones y los propósitos. ¿Vale? Hull me dirá otra cosa distinta. Pero estos dos señores de aquí lo que me hacen es entrar en lo que es el contenido teórico. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué va a hacer este señor de aquí? Olvidaros del contenido teórico. Olvidaros de variables intervinientes. Olvidaros de meter variables mediacionales en el medio del estímulo de la respuesta. Si estáis haciendo variables mediacionales estáis muy equivocados. Lo que os estáis pasando es que no estáis controlando muy bien el experimento que hacéis. Yo me voy a centrar básicamente en el experimento de laboratorio. Porque Wood Watson me dice que la psicología conductista es una ciencia natural y experimental. ¿Bien? Esa va a ser la gran diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Venga, cállate. El conductismo metodológico va a intentar incluir contenido teórico del que adolescía Watson. ¿Vale? Y el conductismo radical de Skinner se aleja de las propuestas teóricas y se centra en el plano aplicado. ¿Vale? Y en el control de las variables ambientales y en la medición de las conductas observables. ¿Vale? Bien. Empezamos por el primero. Por el conductismo este metodológico. ¿Qué me están diciendo Tolman y Jung? ¿Vale? Que para que la psicología sea una ciencia natural, objetiva y demás, tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Vale? Que se corresponden con los de la corriente filosófica del positivismo lógico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que se centren o que cumplan los requisitos del positivismo lógico? La corriente filosófica del positivismo lógico me dice que solo puedo decir como cierto aquello que es empíricamente contrastable. Algo que yo puedo contrastar. Y entre una serie de afirmaciones, yo solo puedo seguir las leyes de la lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice? Entonces, déjate de hipotetizar. A mí solo me van a servir aquellas afirmaciones que sean verificables. Bien, porque siguen las leyes de la lógica o bien porque las he comprobado empíricamente. ¿Vale? ¿Vale? Para que el sistema teórico que estos señores me van a decir siga las leyes de la lógica o sea verificable empíricamente, Tornan y Hull me dicen, oye, pues me voy a meter un cajón de sastre. Como yo hay cosas entre esta relación estímulo y respuesta que me está diciendo Watson que no soy capaz de verificar ni por esto ni por esto, voy a meter en el medio el organismo. Entendiendo organismo al conjunto de cuantas variables hipotéticas e intermedias se estime necesaria para explicar las relaciones funcionales entre estímulos y respuestas. ¿Bien? ¿Lo hemos entendido o lo repito? Más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos neoconductistas? Que quieren completar la teoría anterior, pero para completar la teoría anterior tienen que regirse por una serie de leyes que son o bien la lógica o bien la contrastación experimental. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. No os preocupéis. Yo sigo las leyes de las lógicas y las leyes de la contrastación experimental. Pero me sumo un punto y os digo que entre estímulo y respuesta, que era de lo que adolecía Watson, voy a meter el organismo. ¿Qué es el organismo? Lo que vosotros queráis que sea, que cumplan las leyes de la lógica y que cumplan las leyes en pintas, para explicar la relación entre estímulos y respuestas. ¿Qué será? Pues para Tolman serán cogniciones. Para el otro serán lo que sea. Lo que vosotros queráis. Pero esta variable que yo estoy metiendo en el medio intercede entre lo que es la respuesta y lo que es el estímulo. Y sigue estas leyes de aquí. ¿Vale? ¿Sí? Primera propuesta. La propuesta de este señor de aquí. Tolman. ¿Vale? Y ella me habla de conductismo cognitivo y propositivo. Ya veremos ahora por qué. ¿Vale? Publica todo esto, publica todo esto, publica todo esto. ¿Vale? ¿Y qué le critica a Watson? Que él habla en un primer momento de sentidos, que habla de procesos fisiológicos del organismo, que después no utiliza para explicar la conducta. ¿Por qué? Porque me dice que no tiene un conocimiento completo de cómo funciona el ser humano o el sistema fisiológico del ser humano. Entonces, esto es lo que le critica él a Watson. Que en principio empieza a hablar de términos fisiológicos para después centrarse única y exclusivamente en conceptos comportamentales. Entonces, no pone relación esto con esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué se va a plantear este señor? Voy a estudiar la conducta, pero la conducta entendida desde un punto de vista molar o total. ¿Vale? No voy a estudiar conductas aisladas o conductas sencillas. Voy a estudiar la conducta como una totalidad. Y voy a decir que la conducta, en cuanto tal, es más que la suma de sus partes fisiológicas y diferente de ellas. La conducta, en cuanto tal, es un fenómeno emergente con propiedades descriptivas, definitorias, exclusivas. Que era lo que me estaba diciendo, al mismo tiempo, en un contenido distinto, estos teóricos de aquí. La gestal. ¿Lo veis? Veis la relación entre uno y otro. Entonces, la conducta, como conducta total con características propias, presenta dos características, que son los propósitos y las cogniciones. Entonces, ¿qué me dice Tolman? Paso de Watson. Watson me ha hablado de términos fisiológicos que después no utiliza para explicar el comportamiento. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a centrarme yo en el estudio de la conducta? Como un todo. ¿Por qué? Porque la conducta, como un todo, tiene características que le son propias y que son independientes de las partes de las que la componen. ¿Qué características le son propias? Que esa conducta tiene un propósito y una conducción. ¿Bien? ¿Qué significa que la conducta, como un todo, tenga propósito? Que el propósito se entiende como la persistencia que se observa en las conductas hasta que éstas alcanzan con determinada condición objetivo. La conducta tiene un fin. Tiene una meta. ¿Vale? ¿Qué significa que la conducta tenga condición? La condición se define como la suposición que el organismo hace respecto del medio para poder cumplir sus propósitos. O sea, la conducta no solo es que tenga una finalidad, sino que hay cosas del medio que me ayudan a conseguir esa finalidad. ¿Vale? Yo quiero... Imaginaos, os pongo en el caso. Yo quiero salir de esta aula que tiene la puerta cerrada con llave. El propósito es salir del aula. La cognición es que la llave que yo tengo aquí, o que está encima de la mesa, o que está allá, me va a ayudar a salir del aula. ¿Lo veis? Este propósito y esta cognición son las variables intervinientes que están entre el estímulo y la respuesta. ¿Vale? Esto es lo que los neoconductistas me dicen que es el organismo y que media entre el estímulo y la respuesta. ¿Lo entendemos? Y este propósito y esta cognición siguen las leyes del positivismo lógico que habíamos visto. ¿Vale? Siguen las leyes de la lógica. ¿Sí? Vamos, venga, que esto es muy teórico pero es muy chulo. ¿Cómo pueden ser esos propósitos? ¿Cómo pueden ser esas cogniciones de dos tipos? Cogniciones, medio fin y expectativas y propósitos, apetitos y aversiones. Vamos, vamos, que la siguiente diapositiva os encanta. Una cognición. Disposición, medio fin, predisposiciones a considerar ciertos objetos del entorno como medios adecuados para la consecución de determinados fines demandados por el organismo. Lo que yo os explicaba de la llave en la puerta. Expectativas. Disposiciones que surgen en el organismo de situaciones concretas y que le preparan para la presencia de posibilidades de apoyo que el entorno ofrece a su conducta en una situación y momentos determinados. No tengo la llave en la puerta pero sé que si tengo un piquete puedo abrir esa puerta. ¿Vale? Propósitos, apetitos y aversiones. Estado fisiológico iniciador que daría lugar a la demanda de un determinado tipo de reposo fisiológico junto con una disposición más o menos vaga sobre cómo satisfacer esta demanda. Tengo sed y sé que hay un depósito de agua. ¿Vale? Que me puede dar de beber. Aversiones. Estado fisiológico iniciador contra un tipo de perturbación fisiológica y disposición vaga sobre cómo nutrir dicha perturbación. Tengo un perro que me está asustando. ¿Vale? Me puedo ir de aquí para dejar de tener miedo. ¿Lo veis? Entonces, esto y esto es lo que según Tomann es el organismo o las variables intervinientes que median entre el estímulo y la respuesta. ¿Vale? Y esto es el contenido teórico que según Tomann le faltaba a Watson. No me puedes decir que estímulos y respuestas se relacionan así sin explicarme el porqué o sin contrastar el porqué. Aquí tienes un sustrato teórico que media entre uno y otro y que sigue las leyes de la lógica y que yo puedo utilizar, ¿vale? Para explicar las relaciones que hay entre estímulos y respuestas. ¿Bien? ¿Sí? Segunda propuesta del conductismo mediacional. Este señor de aquí, Clark Hull, que si os leéis lo de su vida, el tío hacía de todo, recomponía todo, le daba a construir máquinas, no construir máquinas y demás, ¿vale? ¿Qué te dice respecto a la conducta este señor de aquí? Que la única función que tiene la conducta es esto, triqui, 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 triqui. Reducir las necesidades del organismo cuando sus condiciones fisiológicas se desvían excesivamente del estado óptimo del que dicha supervivencia depende, ¿vale? Para mantenerse el organismo en el estado óptico, que es la única conducta que para este señor es válida, yo puedo utilizar reacciones que tengo aprendidas prácticamente de manera innata, que él considera que son los extintos, y cuando estos no son los suficientes como para que yo vuelva mi estado óptico, necesito hacer algún tipo de aprendizaje. ¿Lo ves? ¿Sí? Esos procesos de aprendizaje, ojo, triqui, 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 se rigen por el refuerzo, como habíamos visto antes, ¿vale? Entendido como reducción de las necesidades o de los impulsos producidos por ellas. Y él me habla de impulsos primarios o innatos y secundarios, ¿vale? Estos impulsos, ¿vale? Estas necesidades son, al igual que lo que pasaba con Solva, esas variables intervinientes que se dan entre el estímulo y la respuesta. ¿Lo veis? Más o menos. Estos impulsos, que pueden ser primarios y secundarios, también están jerarquizados formando grandes familias, ¿vale? Venga, recopilamos. Conductismo clásico de Watson, el iniciador, solo me dice que los conductistas tienen que tener una serie de características básicas, psicología de ciencia natural, métodos objetivos para estudiar, y voy a dejar la mente a un lado para centrarme en la conducta. A partir de ahí me dice, mi objetivo es predecir y controlar esa conducta que se da tanto en los seres humanos como en los animales, ¿bien? Igual se queda con un esquema súper sencillo de estímulo y respuesta. Todas las respuestas que da el ser humano y el animal están en función de una serie de estímulos, ¿vale? Y esa respuesta puede ser visceral, corporal o movimiento explícito o de pensamiento, movimiento implícito. Eso es lo básico, lo clásico, lo iniciador, ¿vale? ¿Qué pasa con Watson? Que no desarrolló más allá porque lo echaron de la universidad en 1930. Bueno, pues a partir de 1930 hay una serie de teóricos que vienen a querer completar el trabajo que hizo Watson, ¿vale? Estamos viendo aquellos que quieren completar su teoría y que dicen, chico, es que tú te quedaste muy corto porque cuando me dices que la respuesta está en función del estímulo, no me dices qué leyes la rigen. Y a mí me estoy aquí con una corriente que se llama el positivismo lógico que me dice que entre estímulo y respuesta tienen que haber solo una de estas dos leyes, o bien las leyes de la lógica o bien las leyes de la contrastación empírica, ¿vale? Pues voy a completar tu teoría. Oye, como yo soy así de guay y todo lo que tú quieras y demás, para poder, para que mi teoría rijan las leyes de la lógica o las leyes de la contrastación empírica, ¿qué es lo que voy a hacer? Entre estímulo y respuesta te voy a meter aquí una variable interviniente que se llama organismo. ¿Qué es lo que va a ser ese organismo? Cualquier, cualquier variable que está explicando la relación entre estas dos. Y entonces Tolman me dice, ¿qué es lo que hay aquí en el medio? Cogniciones o propósitos. Jul, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que hay aquí en el medio? Instintos, ¿dónde estás? O impulsos o necesidades. Y se fuman un puro y dicen, Tolman, yo por mi parte, mis cogniciones y mis propósitos que rigen la conducta son esas variables intervinientes que me están explicando la relación entre los estímulos y las respuestas y que se rigen por las leyes de la lógica o por las leyes de la contrastación empírica. Jul, ¿qué me dice? Estos impulsos que yo te digo que hay en el medio son los que están en el medio entre el estímulo y la respuesta y que se rigen por las leyes de la lógica y de la contrastación empírica. Y con eso completan toda la teoría que me había dicho Watson, ¿vale? ¿Por qué? Porque están metiendo una variable nueva, porque están dando una serie de leyes que rigen y demás y todo eso. Bien, ¿lo entendemos? Os había dicho que había otro continuador después de Watson que ya no se centra dentro del contenido teórico, sino que se rige más o que va mucho a lo que es la experimentación, que es este señor de aquí, que es Skinner. ¿Qué me dice Skinner respecto a los conductistas mediacionales que acabo de ver ahora? Oye, dejaros de tonterías, dejaros de variables intervinientes. Si estáis utilizando variables intervinientes es porque no estáis controlando lo suficientemente las variables ambientales, ¿vale? Critica mucho a aquellos teóricos que quieren completar, ¿vale? ¿Por qué? Porque este dice, yo me voy a lo puro, puro, puro de Watson. Las conductas observables están en función de las variables. Variables y relaciones ambientales. ¿Bien? Y si vosotros estáis metiendo algo es porque algo estáis haciendo mal en vuestros experimentos. Me voy a ir a los experimentos, ¿vale? Me voy a ir a lo que son los experimentos de laboratorio, ¿vale? Y voy a analizar dentro de esos experimentos de laboratorio dos tipos de conducta. Una que llama conducta respondiente y una que llama conducta operante, ¿vale? La conducta respondiente responde a un cambio ambiental antecedente y es, por tanto, respuesta a la presencia de un estímulo que la provoca o induce. Y la conducta operante no es provocada por un estímulo sino emitida por el propio organismo de un modo aparentemente espontáneo o libre. Se trata más bien de una propuesta. Esta sería la básica, la que me dice Watson, ¿vale? La que es una respuesta ante un estímulo del ambiente. Esta sería, ¿vale? La propia voluntad, por decirlo así, la que no responde a un estímulo del ambiente sino que es más bien una propuesta, ¿vale? del propio organismo. Para la conducta respondiente y para la conducta operante operan dos tipos distintos de aprendizaje o de condicionamiento. Condicionamiento respondiente y condicionamiento operante. El condicionamiento respondiente es el que se da en los experimentos de Paulot. ¿Os acordáis? Perro al que se le pone un filete, saliva, antes de ponerle filete, campanita y termina asociando el reforzador con un estímulo distinto, ¿vale? Al que provocaba la respuesta con anterioridad o antes del condicionamiento. ¿Bien? Esto, Paulot. Skinner donde más se centra es en este tipo de condicionamiento donde el reforzador surge cuando se da un tipo de respuesta. Por eso se llama condicionamiento tipo R. Y los experimentos de Skinner se hacen con esto de aquí, con unas cajas y una rata, ¿vale? ¿Cuándo surge el reforzador en un condicionamiento tipo R? Cuando la rata hace una determinada conducta. ¿Cómo puede ser? Apretar una palanca. Yo ya no estoy aquí asociando un reforzador a un estímulo. Yo estoy aquí asociando un reforzador a una conducta. ¿Lo veis? Vale. Muy importante en este tipo de condicionamiento operante es el papel que juega el ambiente en el que se produce ese reforzador. El ambiente puede actuar como estímulo discriminativo. ¿Qué pasa si a esa rata que pulsa una palanca y recibe un reforzador yo solo le doy el reforzador cuando pulsa la palanca cuando la luz está encendida? Que esa luz actúa como estímulo discriminativo. ¿Vale? Los estímulos discriminativos son los que están presentes en la situación en la que la conducta se emita y le indican al organismo que dicha conducta será reforzada permitiéndole distinguirla de la que no lo está. ¿Veis? Este condicionamiento operante sigue sus propias reglas que Skinner me dice que son las siguientes. Principio del reforzamiento. Procedimiento experimental por el cual se establece una relación de dependencia y contingencia entre un acontecimiento ambiental y una determinada conducta operante de tal modo que ésta llegue a aumentar su frecuencia o tasa de emisión. Principio del castigo. Procedimiento experimental de establecer una relación de contingencia dependiente entre un acontecimiento ambiental y una conducta operante de modo que ésta disminuya su frecuencia o tasa de emisión. Hola, chicos. Bien, problema de castigo positivo o negativo. Bien, te castigo haciéndote algo que te gusta o que no te ve. ¿Ves? Otro principio que sigue el condicionamiento operante. Principio de la extinción. Establecimiento de una relación de dependencia entre un estímulo ambiental y una conducta operante reforzada previamente de modo que se logre disminuir su tasa, su presión del estímulo con el que se la venía reforzando. Si cada vez que se encienda la luz la rata no recibe el reforzador llega un momento en el que deje de emitir esa conducta aunque se produzca el estímulo, ¿vale? Principio del control y el estímulo. Establecimiento de una relación de dependencia no ya entre una conducta operante y sus consecuencias reforzantes sino entre ella y las condiciones estimulares antecedentes presentes de su emisión. Y por último, Principio de la programación de los reforzamientos. Principio que hace referencia a la relación de dependencia que puede establecerse entre la distribución de los refuerzos y el mantenimiento de la conducta durante largos periodos de tiempo. Programamos un funcionamiento por intervalo o de razón, fijos o variable. Y estos principios son los que que se aplican a todos los procedimientos de aprendizaje de condicionamiento operante. Y el básico que estudia Skinner es el de la rata en una jaula, ¿vale? A partir de ahí tú puedes conseguir que la rata bueno, es que yo lo hice en la facultad y fue genial. Tú puedes conseguir que la rata pulse la palanca cuando la luz está encendida. Tú puedes conseguir que la rata pulse, consiga el reforzamiento si a lo mejor le da a la palanca cinco veces o si le da a la palanca pasado un periodo de tiempo. Esos son los programas de reforzamiento por intervalo o de razón, fijos y variables. Si la rata sólo recibe la recompensa si le pulsa la palanca pasado un minuto, ¿vale? Ese es un tipo de reforzamiento por intervalo fijo. Si la rata sólo recibe el reforzamiento cuando pulsa la palanca cinco veces de razón fijo, ¿vale? Y estos son los principios que explican lo que es el condicionamiento operante, ¿vale? Skinner no se limitó a sólo estudiar el condicionamiento operante, sino que le dio a todo y en sus escritos posteriores hipotetizó sobre cómo sería una sociedad ¿vale? en la que sólo obras en los principios de condicionamiento operante sobre cómo surgiría la conducta verbal o lenguaje sólo basado en los principios del condicionamiento operante, ¿vale? y sobre cómo no hay conductas que son libres porque todos estamos sometidos a los principios del condicionamiento operante, a todo, a todo, ¿vale? Tanto se obsesionó con que todos los comportamientos se rigen por el principio de condicionamiento operante, todos los comportamientos humanos, todos los comportamientos animales que tuvo sus propios detractores y en concreto sus detractores, ¿vale? que estudiaron el comportamiento animal. Estos señores de aquí que me dicen oye, todo lo que tú me estás diciendo de que yo puedo condicionar operantemente un animal no se da porque hay una serie de conductas en los animales que ellos consideran instintivas, ¿vale? y que son muy difíciles de modificar por condicionamiento operante. Eso, por un lado, todo lo que él me decía que el lenguaje se puede aprender por condicionamiento operante, a este señor, ¿vale? haría que se revolviese en su tumba, ¿vale? ¿Lo entendéis? Pues, estos son los detractores de Skinner y de su idea de todo surja por condicionamiento operante, ¿vale? De este tema, chicos, os tenéis que leer a este pirado de la vida y en su obra Hombre autónomo ambiental, ¿vale? Venga, que no os preocupéis, quedaros con duras que después, la semana que viene, las resolvemos. Chicos, exámenes. Atención, según Watson, las emociones conllevan cambios profundos del organismo, sobre todo en lo que respecta al sistema, ¿qué? Señal en la ¿qué? Señal en la ¿qué? No. Muscular, ¿vale? Acordaros, los hábitos corporales críticos. Una emoción no aprendida, según Watson, es ¿qué? El miedo, ¿qué? Venga, última y nos vamos. Para Watson, lo que llamamos pensamientos, ¿en realidad, qué? Las C, las dos, ¿vale? Venga, con él, los estudiantes.